Colombia es la más bonita Parece una muchachita de 15 años Muchos países al verla le tiran flores Y otros que de una vez van es agarrando Aquellos que más pregonan que son hermanos Hermanos para meterse hasta nuestra zona Un ejemplo es el Brasil en el Amazonas Que ya puso una bandera y un puesto armado Y si no nos atesamos se van a robar Colombia Y si no nos atesamos se van a robar Colombia Se quieren llevar mi tierra, mi tierra que quiero tanto Se quieren llevar mi tierra, mi tierra que quiero tanto Ay, pero a mí si no me dejan sin merengue vallenato Pero a mí si no me dejan sin merengue vallenato Tanto que Colombia ha admirado a Nicaragua Ayuda de todo tipo le he visto hacer Tanto que Colombia ha admirado a Nicaragua Ayuda de todo tipo le he visto hacer Verdad que la niña hermosa si está de malas Le quieren quitar la isla de San Andrés La verdad es que de este modo no puede ser Si ellos quieren tener isla se las vendemos Los españoles fue loro en aquella vez Y estos quieren llevarse su propio suelo Y esto que nada tenemos y aquí vienen a coger Y eso que nada tenemos y aquí vienen a coger Se quieren llevar mi tierra, mi tierra que quiero tanto Se quieren llevar mi tierra, mi tierra que quiero tanto Ay, pero a mí si no me dejan sin merengue vallenato Pero a mí si no me dejan sin merengue vallenato ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Y las niñas por ser hermosas que quieren verla Sufriendo una gran tristeza y el alma herida Las niñas por ser hermosas que quieren verla Sufriendo una gran tristeza y el alma herida Porque ya hace mucho tiempo que Venezuela Quieren llevarse al Cesar y a la Guajira Y si no la protegemos y sigue la envidia Nos van a dejar sin tierra de uno pararse Nos van a dejar ambulantes ni golondrina Después que los pretendientes cojan su parte ¿Qué será de mi familia en caso que todo esto pase? ¿Qué será de mi familia en caso que todo esto pase? Se quieren llevar mi tierra, mi tierra que quiero tanto Pero a mí si no me dejan sin merengue vallenato Pero a mí si no me dejan sin merengue vallenato Me dejan sin merengue vallenato No me dejan sin merengue vallenato Es el que no me dejan sin merengue vallenato Pero a mí si no me dejan sin merengue vallenato Gracias por ver el video.